¿Qué onda mi gente? Ya estamos aquí en el Jaripeo del rancho La Selección Michoacana A ver cómo se pone aquí en el rancho de mi compa Artemio Arriaga A ver cómo se ponen las cosas, pero ahorita regreso con ustedes La Selección Michoacana Siás, colorado y vellano soy señores de Michoacán Siás, tala más salidora es sangre al buceo se va Por el cual por la suya que se fueron plata y por fin Por fin, por fin todas las asientos para que el que quiera seguir Que venga mi tierra fecha, que salga charanta pa' menos Siás, colorado y azo, contándose con la juventud 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 Señores y señores, la número 4 Su jirete viene de allá de Houston, Texas Se llama Jonathan Mejía Él es el rey del torneo, rey de Texas Aquí está el potrillo de Jalisco, sí señor Venga, Jonathan Mejía Hijo de la yegua de Jalisco Sobrino de su tío, el potrillo de Jalisco Ahí lo tiene, 19 años de edad Y ya fue rey de Texas Y campeón de grandes torneos El potente allá de Dallas, Texas Viene un hombre del estado de Nayarit Le monta un toro llamado el Gerber Su guinete Es Damián Michel, el cowboy de Nayarit ¡Sí, señor! Venga, semi-cowboy Representando al estado de Texas Levante la mano Y ahí está el público que le va a regalar ese aplauso Regálenle el aplauso, allá fuerte, chicao Por aplaudir no les vamos a cobrar nada, ¿eh? Ahora, chica, ahí está Fórmense bonito, háganle una media rueda, chicao La número 6 se llama Chicharrón el toro Su jinete viene de allá de Irapueto, Guanajuato El niño maravilla de Irapueto, Guanajuato ¡Sí, señor! Ahí viene el niño también, Rodita, por allá en la ciudad de Dallas Vienen jinetes del estado de Texas El toro se llama Playboy Su jinete viene de allá de la ciudad de México Del meditito Distrito Federal Salvador Rosas La temible motosierra del distrito ¡Sí, señor! Ahí viene la motosierra y la acompaña la pilinguilla de Tamaulipas Ahí está la temible motosierra Salude a la gente, señoras y señores Del Distrito Federal No se apuren por los estereos Él va a estar aquí adentro, ¿eh? Eso, chicao Señoras y señores La número 8 Viene un toro llamado Travesuras Está una guerrera y le dicen El tigrillo del papayo guerrero ¡Vengas, amigo! Ahí viene tigrillo y llegó desde el papayo El estado es guerrero Levanta el sombrero Saluda a la gente En el público Le aplaude Y es fuerte y bonito Al tigrillo del papayo chicao ¡Eso, sí, señor! La número 9 Toro llamado Favorito También es un reto anunciado Allá en los cartelones En la publicidad Favorito lleva uno de los grandes De Acapulco Guerrero Viene desde el puerto ¡El niño rebelde de Acapulco! ¡Otro huevito de Acapulco chicao! Cuando yo llegué al norte Dije A lo mejor me cambia el pelo Pero a mí se me está cayendo, cabrón A esto les cambia el color de pelo Y yo me estoy quedando un pelón ¡Hola chicao! ¡Yo también! Él viene bien peinado De la República Mexicana Desde Guandacareo Y lo manda Amor Pequeño de Guerrero ¿Dónde anda amor pequeño? ¡Vengase, mijo! Ahí está el jinete Llegó tarde el Uber Bueno, viene en camino Si no lo monta Que lo monta Alexander Ocampo No pasa nada Ahí viene en camino Ya la temible El jinete Amor Pequeño Señoras y señores De excelencia Y de herencia Aquí les presento A los monstruos sagrados De selección michoacana Del señor Facundo Caballero Ahora en las manos Del señor Martín Caballero Y Martincito Junior ¡Sí señor! ¿Dónde anda Martincito? Ahí está Don Martín Caballero Regáleme el aplauso Señoras y señores El trabajo de los toros Es su mayor presentación De la selección michoacana Del señor Facundo Caballero Ahora trabajando Martín y Martincillo Voy a pedirle Al hombre que se preocupó Por presentarles Este jaripeo Centenario Que es su casa Aquí está el señor Artemio Arriaga Y viene el diamante ¡Vengase, don Artemio! Ábranle la tranca Y que lo acompañen Sus amigos de a caballo Regáleme ese aplauso Artemio Arriaga El hombre que pensaba Que hacer jaripeos Era hacer dinero Pero lo que le quedó Es pura enfermedad Le cayó el azúcar ¡Venga, señor! ¡Venga, don Jorge! ¡Ay, eso es cierto! Todos piensan Que hacer un jaripeo Es fácil Pero yo lo conocí Tenía pelo Estaba gordo El patrón Ahora está pelón Y flaco Llegó a don Jorge ¿Dónde está? Don Armilo Salgado Vénganse todos Los señores de a caballo Vénganse los de a caballo Acompañen Vénganse, don Pepe Don Armando Junior Vénganse Acompañen, don Artemio Para que salgan todos En la foto Ahí vienen los de a caballo Y era este cabrón Pensó que iba a una fiesta De 15 años ¡Ah! Montas igualito Que Juliáncito, cabrón Ahora, don Pepe Formense allá de aquel lado Para que todos formen parte De la oración del jinete Allá viene Junior En el radical Viene don Armando Treto ¿Dónde está por ahí El tío Milo? El caballillo, mira Ahí viene Armando Treto Ya en ese radical ¿Dónde está el tío Milo? Que venga con nosotros Que forme parte De la pieza Y de la presentación De los jinetes Ahora mi amigo Tomás Un saludo Se va a poner perro En el escenario Poniéndole la música Salis o Polvorita Junior Hay 100 dólares De parte de Juan Rodríguez Y que le quedas al toro Así empezamos Y así arrancamos Señoras y señores Vieron la primera La primerita de la tarde Vamos a ver al camuco Polvorita Junior De Cruz Grande Aquí empieza la jugada De los monstruos sagrados De selección Michoacana Del Pacundo Caballero Ahí le va Señoras y señores Luego, luego Luego, luego El hombre Viene a regalarnos La primera jugada De la tarde Sí, señor Todos nosotros De la cámara Tomando la reseña Alessandro Orozco El hombre El hombre De la cámara En vivo Sí, señor Quédate, muchachos Vamos, muchachos Esto es chingón Esto es chingón Esa es polvorita Esa es polvorita Esa es polvorita Y a sufrir ¡Hijo de sufrir! Y a sufrir El jinete Y a sufrir ¡Qué perra, muchachos! ¡Qué perra, muchachos! Afloja la polvorita Afloja la polvorita Afloja la polvorita Se va a bajar Se va a bajar Y va a pisar La tierra bendita ¡Chino de sufrir! 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 maravilloso. Les agradezco señores, así como se emocionaron y no aventaron un bote, así quiero ver toda la jugada. Un aplauso de ustedes y para ustedes, señores. Eso me gusta. Venga, tío Milo, porque se me pasó a decirle que le había dedicado la moto a usted, chingado. Véngase, don Hermilo. Brinque la tranca. ¿Cuánto le dio Juan Rodríguez, la pichilinga grande? Cien dólares. Ahora, ¿le gustó o no le gustó, tío Milo? Ahí están otros. Le va a regalar cien dólares y una hermana, dijo. Doscientos y una hermana. Ándale, cabrón. Ahí está. ¿El patrón cuánto le dio, señor? Otro cien. Ahora, chingado. Venga, don Martín caballero o Martincillo. Venga, señor. También usted merece el reconocimiento del público. Para tener una buena moto no se ocupa más que un buen toro y un buen jinete. Regálame un aplauso, señoras y señores. ¡Jinete y ganadero! Y ahí viene Renzo Santiago de allá del Estado de México le da otros cien dólares, chingado. Eso, coitano. Ahí está. Eso es bonito, ¿eh? Así vamos a insultar de la fiesta, mi amigo, de allá de Soltepequito. ¿Dónde está el flag? Está mi amigo el gordo. Bueno, ven pa' acá, pólvora. Ven pa' acá, porque yo me los chingo. Eres de los pobres, eres de los ricos. Es de los ricos de Guerrero, mira. ¡Eh, chingado! Pégale al gordito va a vender una carta, gordo. Aprovechando el viaje. También a la de Oaxaca, que no habla español, le vende otra carta, ¿qué más? ¡Eh, cómo es chingado, no! A que se compre el Palomí mexicano. ¡Eh! También tenemos español sin barreras para que aprenda a hablar español. Las llaves las tiene Potrillo Carral. No las... ...que el me lo quita. Hola, vente, Dios del cielo, me lo quita, me gustó. Llega la de techa y a maritar. Tu perezo, tu perezo, que al cabo mi gusto es. Pero si quidita, si lo querés, seguir a mano, te gustó es. Pero así, si lo querés... El toro que nos presenta Selección Michoacana se llama el tatuaje. Vamos a ver la jugada, señoras y señores. Nadie sabe el nombre de un toro del tío Milo. Nos vamos a decirle, chingado. El avión. El avión es el jet privado. El jet privado. Ah, chingú, chingú. No, no. No, 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 no te quedas, chingú. Te digo que los... ¿Ahí está la banda? Los músicos sí sangran, nomás sean sin cueños. No más poquillas. Ay, mana, tú las traes, te la paso con la gorda esta. Pásame las gordas. Ahora, ¿quién dijo el otro? No te alcanza. Eh, el cacarizo dijo, el chorizo. Ten carnalos. Eh, bueno, el nombre de uno de sus caporales, cabrón. Junior, no te obvies. ¿Quieres una? Espérame. Después de la monta. Espérense. Ya está listo con la monta. Está listo el pollo de Guanajuato. Se llama Tatuaje el Toro. Vamos a ver de monta, sí, señores. Y en el pollito de Guanajuato, Luis Enrique Sánchez. Ahí le va la jugada, es el número dos de las tardes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se llama Tatuaje, linda, compañeras. Se llama Tatuaje, linda, compañeras. Vamos. No me la canten, no me la canten. Así no nos atravesamos. Tienes pollo de Buenajuato. Ahí va el de Buenajuato, señoras y señores. Rimo de la tabora. Es el sabor de la tura. No le mete la mano, pollo. Vamos a ver, señoras y señores. Y para ser buen gallo, Tienes que ser un buen pollo. Ahí está, ahí está. Vamos. Un poquito de Guanajuato, se va de lado y se fue. Se fue para el piso. Se fue para el piso el hombre. Con el asentorón. Póngale un buen lazo. Se llama Tatuaje. Póngale un buen cabezal. Póngale un buen lazo. Venga el aplauso para el pollo de Guanajuato, señoras y señores. No hubo suerte para el hombre honrado, ni para el viejo. Vamos a poner el lazo. Ahora, Martín. Ahora, Martín. A ver cuál cae. Cuál de los Martínez pone el lazo. Ahora, ahora, viejo. Ahora, ahora, patrón. El que es buen joven tiene que ser buen viejo, chingao. Vamos a poner el lazo. Le sobró cuerda. Se llama Tatuaje. Y es de los monstruos sagrados de Selección Michoacana. Vamos a ver que le pongan bien el lazo. Ahora, 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 ahora. Ahora, señoras y señores. Viene, viene, viene. Ahora, Martín. Ahora, se va con todo y pescuezo que le abran la puerta al toro. Que se vaya a descansar merecidamente porque viene la tercera de la tarde. Y es la Polvorita Junior. Sí, señor. Polvoro tercero, si no me equivoco, es el hombre que nos va a regalar la tercera jugada. Ahí voy con las de 10 para 200. Ahora, muchachos de la banda, saludos para el güero. Sí, sí. Ah, qué chido, güero. Bueno, bueno, bueno. Viene, no, bueno. Viene, no, bueno. Que dicha tan grande el hombre que espera y el compañero la de ella de su amor. Martín, el caballero junior buscando en el antioquillo el toro. Viene, la Polvorita tercero. Eso, eso se oye bonito, sí, señor. Viene la tercera de la tarde. Es el espadón de la selección de Michoacán. Sin color y garantía en modo de reparo. Arrancha el chino. El jinete viene de Cruz Grande, municipio de Tres Palos, en el estado de Guerrero. Ay, si se mueve la cámara, perdón, porque ya me está doliendo la mano. ¡Fuera! 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 Eso, ahí quedó la música. Regálame ese aplauso, Polvorita, levante el sombrero, mijo, no pasa nada. No se cae el que no se sube, chiñao. Noble el... Pulecho el rubrito y me puso cantar. Y darle las gracias a la guitarrilla que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Un zonecito, si trae pelea de gallos, le ponemos pelea de gallos porque el hombre viene de Jalisco y nos va a regalar esta jugada que es la número cuatro. Después ya viene el de Cruz Grande, y se le va a dar ¡Eso, sí, qué bonito! ¡Es la Santa Cruz de Santa Cruz! ¡Sí, señor! ¡Ahí le va, mi potrillo! ¡La mejor de las suertes para el potrillo! ¡Ahí le va, sí, señor! ¡Viene mi potrillo! ¡Viene el de Jalisco! ¡De la tierra del tequila y el mariachi, sí, señor! ¡Ahí le va el hombre metiéndose el peligro potrillo de Jalisco! ¡Ahí le va el hombre que empieza a medir el espacio que necesita para dejarle caer los girros del potrillo! ¡Ahí viene ya la jugada, sí, señor! ¡Ahí viene ya la monta número cuatro de la tarde! ¡Es la número cuatro! ¡Es la número cuatro! ¡Ahí le va, potrillo, sí, señor! ¡Ahí le va, potrillo, sí, señor! ¡Ahí le va, potrillo, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Se lo acomodan al heridero! ¡Qué bonito se oye la Santa Cruz! ¡En el de Jalisco, sí, señor! ¡Puro Zacatecas! ¡Ahí viene ya el potrillo! ¡Le metió la mano! ¡Ahí le va! ¡Ahí llegó el de Jalisco! Agárrate, güey. Échenle la mano al botrillo. Échenle la mano al jinete que está sufriendo. Sufre el botrillo. La Santoro Martín. El jinete no. Póngaselo, mijo. Se enderezó el muchacho. Se enderezó el jinete. ¡Eso! Ahí está la cerrada. Vamos a jalar para el frente. Se va a bajar el jinete. 19 años y haciendo ya su historia. ¡Hora! A todo el elazo. ¡Acomódele lazo, vaya monta, señoras y señores! Quiso bajarse en los tubos. Se enderezó el hombre. Enderezó bien la jugada. Pónganle otro lazo. Pónganle otro lazo. Es el oro llamado heredero. ¡Vaya manera de pelear el muchacho, eh! 19 años y ya siendo su propia historia el jinete. Vamos a esperar el arribo del botrillo. Se va a bajar ahí. Se baja, señoras y señores. Regálenme ese aplauso y venga para acá. El hombre que está trabajando con la selección michoacana del señor Facundo Caballero. Ahí viene Potrillo, señoras y señores. Tiene que haber peligro. Tiene que haber suspenso. Tiene que haber emoción para que sea Jaripeo Ranchero. Jaripeo, tradicional, no profesional, señores. Si fuimos profesional, todos tuviéramos un cuadro ahí en nuestra sala que dijera Bernanaba, locutor profesional de Jaripeo Ranchero. Pero eso no es cierto. Nosotros tenemos gusto porque nuestros antepasados nos heredaron el gusto del Jaripeo Ranchero por tradición. ¿Cierto o no es cierto, tío Milón? Entonces nuestro Jaripeo Ranchero es tradicional y nunca es profesional, señores. Encusó la bonda de Potrillo. ¡Venga, Martín! Porque trae un buen toro y hubo un buen jinete. Ver, Martín, ahorita le abre ese toro que desquinten los caporales, cabrón. ¡Regáleme el aplauso! Jinete, ganadero y ese toro llamaba el ganadero. ¡Sí, señor! Ahí queda la jugada del heredero y el Potrillo de Jalisco. Viene Cowboy de Nayarit. Así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Lo más vuelvo de... Báilale, muchachos de la banda porque el jinete le gusta la música Voy Báilale Voy de Selama Voy con el Cowboy de Nayarit Voy con el hombre que viene del estado de Nayarit Sí, señor Se llama el Gerber El hombre está de rodillas ante Dios para seguir de pie en la vida El hombre viene con una chaparrera cuero de cabra la espuela de acero y el valor que nunca lo abandona Viene de Nayarit Fles, está bien pinche frío Pero ya que les gusta este perro muchachos Otro en camino Rial de Colima les ponemos el camino Rial de Colima ¡Miraloo! ¡Exビ令aloo! Un streak Si, se, se, se vea, L Yarita ¿Ahonde va el Cora? Es el cowboy de Nayarit, mi señor Eso, viene el guerril Tiene un toro llamado Guerril Viene el cowboy de Nayarit Vamos viendo la jugada, señoras y señores Vamos viendo la número 5 Llegando a la mitad del camino Llegando a la mitad de la campa Ahí le va el Nayarit, se llama Verber el toro Es un monstruo, es un monstruo sagrado de la selección michoacana El señor Francisco Caballero Calidad y garantía en todos los reparos, sí señor La mejor presentación de la selección michoacana Le mete la mano, él de Nayarit le aprieta el puño Se llama Verber, se llama Verber el toro Y ahí va el cowboy Ahí va el de Nayarit, sí señor Ahí va el hombre que le mete la mano, le aprieta el puño Ahí va el Nayarit, vista, vista, punto Se llame el de Nayarit, se llame el de Nayarit Así se fue el cowboy Se cayó el de Nayarit, señor Porque vino a trabajar con ustedes Selección Michoacana Y el Cowboy de Nayarit, México Sí, señor ¿Qué dice Don Martín? El aplauso es para él Porque se la reforzó Estamos ahí arriba de los tobos Un aplauso para el amigo aquí El Cowboy de Nayarit Cowboy, Cowboy Felicidades, carismático en pelado Se sube a la moto y todo Eso, chingada Llegó a la moto ¿Qué parte de la costa chica, cabrón? O Metepe, Guerrero Ya viene el chicharrón De Acapulco Marisco, tierra del Tequila Y el mariachi, mujeres hermosas Y uno de los putitos No, big skin Hay que ver un güey que le vaya a la América ¿Dónde que va? Guacajua El paraíso del Caribe Guerrero En el estado de Ohio Ahí viene ya la cubana Señoras y señores Ahí vamos a ver un hombre De Buenas Cuentos Se llama Chicharrón Y es de la selección Ahí viene ya la cubana Está acomodando el jinete Está tratando de asegurar la moto También el niño maravilla ¡Vamos! ¡Vamos! Y es el negro puerto ¡Vamos! ¡Vamos los chingados! ¡Woo! ¡Vamos los chingados! ¡Vamos! 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 ¡No se le amontonen! ¡Pónganle otro lazo verdadero! ¡Pónganle otro lazo, Camorales! ¡Aseguren al toro! ¡Aseguren bien el toro! ¡Vamos a ponerle cabezal! ¡No se le amontonen allá al jinete! ¡Vamos! ¡Paramédicos de este lado! ¡Ábranle campo! ¡Por ahí ábranle campo, señores! ¡Mucha ayuda el que poco estorba! ¡Háganse a un lado, señores! ¡Por favorcito! ¡Háganse a un lado, paramédicos! ¡Paramédicos! Pero parece que no entienden chingados ¡Espérenme, Chumilo! ¡Ahorita canta este, Camorón! ¡Espérenme, señores! ¡Vamos a ver si está bien el jinete! ¡Porque lo importante en el Jalimón Ranchero! ¡Un toro se reemplaza! ¡Una vida nunca! ¡Está bien! ¡Ábranse por ahí, señores! ¡Les encargo que se hagan a un lado! ¡Ey! ¡No sean burros, cabrones! ¡Levántalo! ¡Ábranse chingados! ¡A ver dónde está una seguridad por ahí, don Artemio! ¡Dónde están los paramédicos! ¡Venga, paramédicos de este lado! ¡Ábranse chingados! ¡Pero parece que no entienden, cabrones! ¡Ahí vienen los paramédicos! ¡Denle chance a los paramédicos, tigríos! ¡Denle chance a los paramédicos! ¡Denle nombre de seguridad por ahí, don Artemio! ¡Yo creo que el toro también merece ese aplauso, señoras y señores! ¡Es el chicharrón que se le echó mi chacana! ¡Venga, paramédicos de este lado! ¡Venga, matá! ¡Venga, matá! ¡Venga, matá! ¡Venga, matá! Chicharrón y el Maravilla también ya va listo el muchacho ¡Esto, chicas! ¡Esto, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! Aquí está la temible motosierra y 100 dólares que le da Juan Rodríguez, del Tamaulipas, chingao. Marteo Larriaga, otro 100 chingao. Plaza de la zapatilla del señor Gustavo, otro 100. ¿Puá qué chingao trabajas entre semana, cobrón? Otro 100 del Sorullo. El tío Milo le va a dar 2.000 pesos mexicanos. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, señor Martín Caballero! Ya se fue, como ya tiene dinero, ya se fue el cabrón. ¡Regáleme el aplauso, Selección Michoacán! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Martín Caballero, Martín Caballero. No hay tiempo de poner más música, no viene el 9 de bastos, si no viene el 9 de bastos les he hecho otra carta. No me retañan, está listo el jinete, es el tigrillo del papayo guerrero México, se llama Travesuras el Toro. ¡Vamos! ¡Eso es hora! ¡¡Vamos! Este se va a asesinar las pulmonitas plebes, hay pos siete el lujo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Queda! 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 ¡Que no le quede ese! ¡Ahí está! ¡Asu! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Ah! ¡Eso chico! No mames, mil dólares, a ese güey le di mil dólares de Tamaulipas y le va a dar otros 100 dólares, ahí está, ya lleva, lo bueno es que mañana vamos a almorzar el mismo restaurante y yo, nosotros vamos para planta, que no chiquen, ya estamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Vamos! con el toro que no anda buscando quien se la hizo, sino quien se la pague, donde este el aplauso para el amor pequeño señoras y señoras chingasela, chingasela si, si, si si, ahi esta, ahi estamos, eso y una mas esta comprobado lo que es rancho centenario, aqui esta lo que es de jaripeo, garantia, garantia es espectaculo, es espectaculo a lo mejor, si se me aloca, para de hoy en 8 dias, tambien ha visto otro jaripeo eso chingasela todavia estamos, estoy viendo en eso eso porque aqui, aqui no mas es rancho centenario puro michoacan, arriba puro michoacan puro michoacana, putos torozados me dio, me dio bien alta lastima de chicharrón un toro un toro de 30 mil dolares quebrado, es una tristeza a mi me duele porque tengo caballos y se lo que es un animalito es cierto, es un toro que repara un bien y da buen espectaculo un toro que si, lamentablemente, pues ya perdió y todo, igual la ganaderia si, pero pues asi es la vida el jinete, gracias a dios esta bien esta bien, pero si me duele mucho el toro porque mis paisanos martin caballero seleccion michoacana son de mi tierra y me siento bien mal porque vinieron y perdieron un ejemplar como ese estoy gustoso por toda la gente que me apoyó pero a la vez estoy triste por eso pero pues asi es este deporte asi es el jaripeo ranchero lo bueno es que no hubo perdida de vida pero si me duele si me duele la perdida de ese animal déjale y gracias por el apoyo ya estamos ey, te gustó algo de la bomba asi y y y